Magia Vieja del Sur Pasadizo de Luz Allá donde la tierra canta Confesando su amor Entre yuyos y ardor De andar con la raíz en llamas Y un descuido de miel Desnudo a la mujer Y el color de su piel Enredada de ayer Brilló en el viento Música Labios puros del Sur Que besaron la luz Allá en la cruz de mis viejos Y el remoto dulzor Que arrastró a mi vaguá Con las patas al barro Igual que un beso No predijo el furor De un destino marrón Que se vino a temblar Que se vino a temblar En mis huesos Labios puros del Sur Que besaron la luz Allá en la cruz de mis viejos Que se vino a temblar Que se vino a temblar Que se vino a temblar Que se vino a temblar